Se ven deliciosos, Pinky. Déjame ayudarte. Pero hay que cubrirlos para que no se echen a perder. ¿Por qué se echarían a perder? ¡Nos los vamos a comer pronto! ¿Qué nadie te lo dijo? Shining y Kayden se atrasaron. Tal vez lleguen hasta el sábado. ¡O sea! ¡¿Qué tengo?! ¡¿Qué esperar?! ¡¿Otro día más?! ¡No sé si pueda! ¡Pinkie Pie! ¿Hay algo que nos tengas que decir? Parece que te has estado guardando algo. Te escuchamos, Pinky. Pero solo dilo, caramelo. No vamos a juzgarte, querida. Te sentirás mucho mejor cuando te desahogues. ¡Calma! Sea lo que sea, puedes decirnos. ¡Somos amigas! Amigas, amigas, amigas. Dilo, dilo, dilo. Amigas, amigas, amigas. Dilo, dilo, dilo. ¡Ok! ¡Ustedes ganan! Shining Armor y ¿qué dos van a tener? Una gran visita con la mejor hermana menor de todo ecuestria Hola a todas ¡Suscríbete al canal!